Todo solo es para ti Arriba, arriba, arriba Las palpitas arriba de todo el equipo Despierta, con armas, con armas Gracias, gracias de corazón Gracias por la buena onda Hasta siempre gente ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Qué! No sé si verás Si ya no me han hecho No quiero creer en ti Que mi amor es todo solo para ti Si todo mi amor Si así sabrás Si hacer el mundo De amor, mi paz Estas pasas marinas No te vayas No te lloro Ya no me desayunó No te vete llevar Todo lo que decida Es comprobar Si todo lo que quieren es hacer Una vez más ¡Qué! Cinco minutos noches Si verás Si de no que nosotros Que no queden en ti El amor es todo solo para ti Cinco minutos Si sabrás Que se hace el mundo De amor y paz No te lloro Se necesite el mundo No me desayunó No te olvides en ti No te olvides en ti Desde el amor y paz Que tengan una buena vida y que sean muy, muy, muy felices. ¡Soy!